Dos horas de polvo para atravesar Casi un desierto y finalmente el mar Mi amor es del mar, más que de vos Y divagando con la mente mía Llego con mi tren de launa y después Después como siempre, ¿cómo estás querida? Pero es lento el viaje para mi fantasía Pasa un color, recuerdo el mar y ya volaría Y recorro lejanos momentos Entre prado y hierba nueva y nosotros Despertando todos los sentimientos Y hoy no estoy más seguro que ayer Sin saber bien todavía por qué Te busqué Y hoy no estoy más seguro que ayer Sin saber bien todavía por qué Te encontré De nuevo paso a una estación y siento El perfume de la costa miro y juraría Que la tierra gira por la larga vía Últimos kilómetros pensando si Si es un deseo de evasión el que me lleva hasta allí Porque el mar no cambia y tus ojos sí Y recorro lejanos momentos Entre prado y hierba nueva y nosotros Despertando todos los sentimientos Y hoy no estoy más seguro que ayer Sin saber bien todavía por qué Sin saber bien todavía por qué Te busqué Y recorro lejanos momentos Entre prado y hierba nueva y nosotros Entre prado y hierba nueva y nosotros Despertando todos los sentimientos Y hoy no estoy más seguro que ayer Sin saber bien todavía por qué Te encontré Y leer bien todavía por qué